Más de medio centenar de escolares de Cabra participaron esta mañana en una marcha a favor de la paz y en contra de la violencia en las aulas. Una convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Cabra a través de sus delegaciones de educación e infancia y familia, que contó con la presencia de los directores y docentes de los cinco colegios de primaria, tres institutos y el Colegio de Educación Especial Niño Jesús de la Fundación Termens de la localidad. La comitiva partió a mediodía del Salón del Parque Alcántara Romero y recorrió las calles del centro hasta llegar a la Plaza de España, donde miembros del Consejo Local de la Infancia dieron lectura a un manifiesto con motivo de esta Jornada Mundial, que se celebra cada 30 de enero desde 1964 en recuerdo del fallecimiento de Mahatma Gandhi. Gracias. 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 Gracias.